Hola, soy Juan José, tu asesor de negocios de Mi Banco. Y yo, Margarita, tu asesora de negocios de Financiera Edificar. Y hoy te vamos a contar qué es... Lo bueno de estar juntos. Señor Luis, queremos contarle que ahora tienes a tu disposición más de 2.300 cajeros BCP a nivel nacional. ¿Y qué operaciones puedo realizar? Consultas de saldo y retiro de efectivo las 24 horas del día sin costo de comisión. ¡Eso es lo bueno de estar juntos! ¡Gracias!